Entrevistamos a José Cóceres, uno de los profesionales nacido en el Chaco del Club. Lo primero que queremos saber, José, es cuándo y cómo conociste al Chaco del Club. Bueno, la verdad que yo nací en el pueblito, se llama La Verde, creo que ustedes lo conocen mucho, muchos de acá lo conocen, a 60 kilómetros de resistencia y a los 8 años vine más o menos con mi familia, con mi padre, con mis madres, a vivir acá cerca, muy pegado al club. Sí, a los 12 años más o menos trabajé de Cádiz, jugando también con los torneos de Cádiz que hacíamos entre nosotros, partido por dineros, por alguna copa, jugar, me recuerdo esa época también había los torneos de Patron y Cádiz, también a fin de año que era muy lindo, llevar una canasta a la casa cuando a fin de año ha sido muy lindo y esperamos que caiga todavía. ¿Por qué era lindo el Cádiz Patrón? Y porque se juntaba con uno, llevaba su Cádiz, se juntaba, se hacía un equipo en ese momento. Bueno, siempre un Cádiz, el jugador, es un equipo, pero en ese día cuando se jugaba el torneo, era un equipo de verdad porque tenía que jugar el Cádiz, tenía que jugar el Patrón y al mismo tiempo llevando la bolsa. Y compartir un 18 hoyo con el Patrón ha sido, es muy lindo también. Era diferente que el de ahora porque la misma cantidad de hoyo de ahora, pero teníamos el hoyo 10 y 11, muy diferente, teníamos acá atrás. Y ahora se hicieron dos hoyos al fondo donde pudimos recuperar esos dos hoyos por un motivo u otro, pero igual seguimos teniendo los 18 hoyos acá en el club y la verdad que están muy buenas condiciones y la verdad que es un gusto volver al pago y jugar 18 hoyos. Sí, bueno, teníamos el hoyo 10 que se doblaba un poquito a la izquierda con un timbó a los 270 o 280 metros. Había un timbó grande, eso tenía muchos recuerdos porque teníamos que picarnos nuestra pelota, picaba abajo el timbó y a veces se pegaba también en el timbó, en el gran árbol. Pero la verdad era muy lindo hoyo, era un par 4 y el hoyo 11 era un par 3 que venía hacia el club. Y ahí nos descansábamos un poquito con los patrones y seguíamos jugando los últimos 7 hoyos hasta el hoyo 18. La verdad que era lindo y lindo también, pero bueno, por un motivo u otro no se pudo seguir con ese hoyo. Bueno, mis hermanos hoy viven en el mismo lugar donde nosotros vivíamos, pasando la calle nomás, pero ahora tenemos un muro alrededor del club. Hicieron por el bien del club también y la verdad que creo que está un poquito más seguro porque era muy inseguro con las alhambres, entraban y salían por donde querían y ahora con el muro creo que hay un poquito más de privacidad o un poquito más de seguridad para los socios que hacen esta actividad. Si yo digo, José Coser, Miguel Fernández, Fabián Gómez, ¿el club qué hizo para que ustedes sean profesionales? Sí, la verdad que en primer lugar agradeciendo al club que nos abrió la puerta para trabajar de Cádiz y después nosotros seguimos en este deporte, trabajamos, practicamos este deporte gracias también a los socios que en esa época nos prestaban los palos para nosotros poder seguir practicando. En esa época también había grandes profesionales como Raúl Prieto también que nos ha dado momentos muy lindos en este deporte, mucha enseñanza también, heredia también y bueno, que en paz descanse también Ramón Chazarreta que en una época también estuvo acá Juan Carlos Molina, Rafael Anelo, grandes profesionales del tour argentino que pasaron por acá y con esa experiencia que ellos tenían nosotros pudimos iniciar y seguir en este deporte que con el tiempo nos ha dado buenos resultados y para el club también que ha sido muy bueno para este hermoso club también. Ahora volvería a los ocho años de vuelta y me iniciaría como Cádiz esperamos no sufrir tanto como sufríamos antes porque era difícil también porque ahí había época muy difícil también en el club cuando en enero, febrero era un poco difícil porque los socios no juegan en esa época pero después hubo trabajo muy lindo, había muy linda gente hoy en día también hay linda gente pero diferente porque muchos no me conocen conocen más a Fabián que hay muchos más jóvenes bueno, ahora lo veo también aquí en el club, estoy viendo a Miguel Fernández que vienes a dar una clase y a iniciarse también con los socios de antes también poco quedan pero por lo menos todavía estamos compartiendo un momento muy lindo como hace un momento también lo vi a Anisto Sosa, viejo capitán, viejo presidente del club también que nos ha visto crecer en este club, por eso estoy muy agradecido en este club y nosotros gracias también a este club pudimos llevar, estuvimos en el mundo fue nombrado el club y la verdad es muy agradecido también No sé si era más liviana pero teníamos que llevar cuando le tocaba llevar arrastrando porque no quería dejar porque le tocaba al otro Cádiz pero nosotros trabajábamos, teníamos, no sé si había mucho carrito hoy sí, hoy en día hay mucho más carrito, hay más carrito también de batería que voy a apretar un botón y va caminando el carrito al lado tuyo la verdad que, o lo llamás al carrito con una batería que tenía en la cintura la verdad que increíble todo, hasta juegan con alguno con moto creo juegan al golf, la verdad que cambió todo pero antes caminábamos mucho había lindo partido también, me acuerdo cuando se jugaba y se hacían pollas con los aficionados también, la verdad que ha sido muy lindo y muy agradecido esa época que para mí ha sido una de las mejores épocas y yo estoy muy agradecido que he vivido esa época con grandes señores golfistas y socios del mismo club que aquí en el Chaco No lo sé pero la oportunidad que yo aprendí con esa pelota chiquita me acuerdo cuando había viento en contra, cambiamos a la chiquitita llevábamos otra en el bolsillo y la pelota grande jugábamos al viento a favor y hoy en día hay una sola medida de pelota que es toda la pelota grande puede haber una pelota un poquito más dura hoy en día pero en un solo tamaño tenemos ahora pero la verdad que antes estaba la Tofly, la XL que era la chiquitita que la aprovechamos cuando había viento en contra para poder jugar, para poder avanzar un poco pero en todo momento creo que el golf es un deporte, no es fácil, tiene su experiencia tiene su día también, cuando te levantaba mal, te levanta mal pero igual hay que seguir insistiendo y nunca va a abandonarse Bueno, gracias José por estos minutos que nos dedicás y por el aporte de tus recuerdos a la historia del club Sí, yo estoy muy agradecido del club, la verdad que me ha dado un momento muy lindo una mano muy importante, bueno el club también debe estar muy agradecido a nosotros porque gracias también de nosotros hemos llevado al club a lejos a muchos países diferentes como a Europa, como a Estados Unidos y como el caso de Fabián, como el caso de Grillo como el caso de Miguel Fernández también que ha jugado mucho tiempo en Europa y la verdad que muy agradecido a todos aquellos socios también de esa época como dije, muchos están y muchos no están como hace muy poco también falleció un amigo mío que es Raúl Cáceres que me ha ayudado muchísimo, me ha dado su amistad, su amistad con su familia la verdad que estoy muy agradecido de todo ese momento y ese momento de aquellos tiempos Gracias